Abre mi amor la puerta de la nena perfecta, de la nena perfecta Abre amor mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de mi sangre Abre que salga la malancia, abre para que huyan las mil sesiones tus días Abre amor mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de mi sangre Abre que salga la malancia, de la nena perfecta ¡Abre, amor mío! ¡Abre la puerta de mi sangre! ¡Abre, para que sea un puente! ¡Abre, amor mío! ¡Abre, amor mío! ¡Abre, amor mío! ¡Abre la puerta de mi sangre! ¡Abre, cambie del aire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!